Luego que la Comisión de Constitución rechazara el alza de precios del pasaje del transporte público, el concejal Juan Carlos Medrano lamentó que el alcalde no quiera firmar para que se realice el verdadero estudio de costos, ya que tiene acuerdos con el sector de transporte, indicó Medrano, dejando en claro que la tarifa es de dos bolivianos. Lo que pasa es que no se puede analizar un informe que está viciado de nulidad. Este informe tiene dos observaciones por parte del Colegio de Economistas y el Colegio de Ingenieros. Se están manifestando de que el informe estaba manipulado para favorecer a los transportistas. Cuando los transportistas nos traigan saneadas las observaciones o en su defecto aprovechen la oferta del Colegio de Economistas y hagan un estudio nuevo con 35.000 bolivianos, entonces el Consejo se va a sentar a analizar y tomar una decisión. No descartamos que haya una tarifa diferenciada. Imagínense que hay micros en Santa Cruz que son vuelteros del primer, segundo, tercer anillo. Ellos podrían mantener el precio del pasaje. Y los otros que van a los barrios, que lastiman sus amortiguadores, sus juntas y demás, quizás a ellos se les pueda ver una tarifa distinta. Pero creemos que es muy temprano hablar de eso si no tenemos el estudio real presentado por parte de la alcaldía. Tantos de ellos indicaron que habría movilizaciones. Entonces el pasaje será dos bolivianos pese a las movilizaciones que realicen los transportistas. El pasaje no se mueve, el pasaje no se toca. Seguimos pagando dos bolivianos hasta que no tengamos un estudio serio y responsable. Y le pedimos a los transportistas que dejen de causar zozobra en la población. Acá se tiene que actuar conforme a ley y nosotros vamos a poner orden. No, no estoy de acuerdo. Bueno, si se tiene que pagar, se tiene que pagar dos cincuenta porque más no da para pagar. Por en cuanto se tiene que respetar lo que las autoridades dicen, ¿no? Porque yo creo que hay un reglamento que tienen que cumplir. Mientras no se hace el reglamento, yo creo que se tiene que pagar los dos bolivianos. ¿Cuántos micros usted toma al día? Para llegar hasta mi casa, dos. En total cuatro y de vuelta. Ahora, si posiblemente desde este lunes hay un paro movilizado, ¿cómo se va a transportar usted? Eso tendríamos que ver la forma, pues, porque nos perjudica bastante. Digamos que ellos también paren, digamos, porque también nos afecta muchísimo, porque pagar moto también nos sale caro igual. ¿Usted está de acuerdo en pagar el transporte del micro dos bolivianos? No. Bueno, no, que no todos los ciudadanos ganamos un sueldo. Digamos, ellos obviamente ganan su sueldo mes a mes y tienen con qué pagar. Tienen movilidad y todo lo demás, pero no todos los ciudadanos tenemos eso. Así que, bueno, no, que piensen en el pueblo, en la gente que no tenemos sueldo. Uno se perjudica. ¿Cómo hará el lunes para movilizarse? No venir, pues, no salir de casa, digamos, porque vivo lejos y no salir. ¿Usted está de acuerdo en pagar el pasaje más de dos bolivianos? Bueno, estaría de acuerdo siempre cuando los transportes, los micros, pues, estén en buen estado, ¿no? Pero, mientras tanto, yo creo que serían nomás los dos bolivianos, ya que la situación está muy pesada ahorita para los ciudadanos, no alcanza la plata para incrementar el pasaje, pues, ¿no? Incremente el pasaje y va a subir otra vez todo, más que estar por las noves de la canasta familiar. Bueno, yo creo que ahí el municipio tiene, la alcaldía tiene que ver qué hacer, ¿no? No, escuché que se podía hacer el transporte libre o, qué sé yo, sancionar a los transportistas que no quieran trabajar, ¿no? Ya que están atentando contra la circulación de las personas, ¿no? Y ya que todas usamos el transporte público, ¿no? No, no estoy de acuerdo. ¿De qué manera se ve perjudicado? Yo agarro dos micros, que no me da eso para, para abastecerme, afecta. No sé, pues, no sé, tienen que solucionar las autoridades, la alcaldía, todavía tienen que solucionar, no, ellos tienen que ver todo eso, ¿no? La calculación lo afecta a todo. Y va a subir más, que no tengo familia, va a subir más, así que sube el pasaje. Fede Tracruz anuncia que este lunes saldrán a trabajar de manera normal, a pesar del anuncio de paro que realizó el transporte sindicalizado. Los choferes de minibuses piden garantías a las autoridades para poder trabajar de manera normal, ya que fueron agredidos cuando se tuvo un paro por parte de los micreros. Así lo dio a conocer David Alanoca, dirigente de los minibuses. Quiero comunicarle al pueblo cruceño, el sector de transporte de minibuses va a prestar servicio el día lunes, con su normalidad, que no se preocupen. Queremos decirlo al transporte sindicalizado de microbuses, no lo metemos en el bolsillo de la moneda que está ganando el pueblo boliviano, el pueblo cruceño. Nosotros hay que buscar otra alternativa. Estoy presentando a donde corresponde al ministro de Obras Públicas, para que hayamos soluciones para importar repuestos, para paliar, digamos, para no afectar el bolsillo del pueblo cruceño, a los pasajeros, a los usuarios. Entonces, queremos decirlo al fiscal departamental, queremos una garantía constitucional, queremos a la policía departamental, queremos al alcalde Yone Fernández, los concejales, los diputados. Queremos la garantía para prestar servicio el día lunes, sector de transporte de minibuses en Santa Cruz. Otras asociaciones de microbuses también van a prestar con una normalidad, digamos, para que el pueblo se movilice, que llegue a su fuente de trabajo. ¿Qué es el motivo de la petición de las garantías que ustedes tienen? ¿Han sido agredidos anteriormente? Nosotros anteriormente hemos trabajado, pero nos ha roto el vidrio, o sea, a los pasajeros, la ha basqueado con cinturón. Esa mala actitud del sector transporte, se negra a los delincuentes que contratan para, digamos, para medientar a nuestros usuarios, a nuestros choferes, a nuestros conductores, en los cuales no vamos a poder decir que están pidiendo garantía. ¿Cuánto es el pasaje? Actualmente nosotros cobramos dos pesos. 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 Actualmente nosotros cobramos dos pesos.